es el partido viejo, es el partido que nosotros me vendemos al altar la primera vez si viejo, muestra que está libre, más vivo que nunca muchacho es esta gente que es el mismo finido que nosotros muchacho si hacemos piliar, si hacemos los marten viejo, si, no tenemos que irando y que tenemos algo que sea necesario y tenemos bien fuerte muchacho, y tenemos bien fuerte porque no vivo que nunca muchacho oye todos somos bien, ¿¡VANDIFUERRE!? ¡VANDIFUERRE! 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 NH quiudá supimos ganar faltando un segundo pienso siempre en ganar y los goles una anécdota Todo el tiempo cambiamos las caras, pusimos más actitud y más bueno. Hoy en A Dos Toques, una fecha 16, vibrante, no apta para cardíacos. Estrella amargó a Boca, el Ceney se ganaba 2 a 1, pero cerca del final apareció Emiliano Valoira para darle la igualdad al equipo de Boedo. Se acercan al líder, Kimberley y Barracas aprovecharon el empate de Boca. El Celeste le ganó a Independiente, mientras que el Barraqueño se impuso ante Villa La Niata con un golazo de Oscar Borghetti. Reaccionaron a tiempo San Lorenzo y Pinocho. El equipo de planas ante Racing perdida por 1 a 0 lo ganó 3 a 1, mientras que los de Rusica caían 2 a 0 ante Glorias, ganaron 3 a 2. De arquero vale doble, en un partidazo, Juvencia se impuso ante River 3 a 2 con 2 goles de Cousenier. Cuando faltaban 3 minutos para el final del partido, el encuentro iba 0 a 0. En el partido de la fecha, Sideko logró un milagro en el ascenso. A falta de 6 segundos para el final, perdía 2 a 1 ante Newbery, se lo llevó por 3 a 2. Además, veremos el empate entre Nueva Estrella y Huracán. Así comienza a dos toques. ¡Gracias! ¡Gracias! Vestite para ganar, indumentaria C Urquiza, Bucarelli 2355. Vamos a la cancha de Estrella de Boedo, para vivir el partido entre el local Estrella y el puntero, el Gené y se evoca. Este equipo de Hernán García que venía de ganar en la semana frente a 17 de agosto, tomándose revancha. El equipo de Villaporredón, mientras Estrella venía de perder un partido tremendo con Pinocho en los últimos segundos. Arrancaba el encuentro y Estrella rápidamente sacaba el arquero. Algo que iba a mantener durante gran parte del partido. Acá justamente aparecía Freijo Rivera poniéndole el pecho a las balas para evitar la primera caída de su equipo. Axel Pérez hacía delirar a todo Edo, poniendo el partido 1 a 0 para el local. Saludo, los abrazos de la gente de Estrella, que estuvo cerca de hacer historia frente a Pinocho. Se quedó con las ganas. Quería hacerlo frente a Boca, pero luego de este tiro libre de Pablo Vidal, bombazo del número 9. Boca ponía las cosas 1 a 1. El Gené dice que igualaba el partido en ese primer tiempo. Festejo del 9. Y Boca ponía las cosas como al principio. Hernán Garcías que algo hablaba con sus jugadores. Lo mismo el condorito para Estrella de Boedo. Pasamos a ver las imágenes del segundo tiempo. Fuerte y abajo, bien Freijo Rivera. No sabe quién darse la, termina sacando rápido. Cabezazo, tremendo de arquero a arquero. Emi Loreto tapaba y evitaba el segundo de Estrella. Y Boca que va. Boca también con arquero jugador. Serie de rebotes. Pasa el segundo palo. Aparece el vuelo de Andrés Santos. Para darle la victoria parcial a Boca. 2 a 1. Gené dice parecía quedarse con la victoria. Luego de esa serie de rebotes. Estrella también saca arquero jugador. Va a todo nada. Quiere empatar. Freijo Rivera, segundo palo. Similar, gol al de Boca. En este caso el que lo hace es Emi Valoira. Para cantarlo con bronca. Con todo lo gritaba el exjugador de Pinocho. Gloria Esquimberley, entre otros. Estrella de Boedo ponía las cosas 2 a 2. No hubo tiempo para más. Gran empate de Estrella como local. Frente a Boca. Fue 2 a 2 en un partidazo. Escuela de Arqueros de Santiago Elías. Sumate www.arquerosfutsal.com.ar Más información www.arquerosfutsal.com.ar Venía a la escuela de Futsal del Club Pacífico con Leandro Planas. En la cancha de las Heras se iban a enfrentar Kimberley frente independiente. El equipo de Hernán Basile buscando los 3 puntos para achicar la diferencia con Boca. Mientras que el rojo también necesitaba sumar a 3 para mantenerse en la zona de playoff. Así estaban dadas las cosas. Así arrancaba el partido. Y Kimberley que iba a presionar recuperaba la pelota con René Camargo. Y el travesaño que salvaba al Celeste. Otra vez presiona Kimberley al remate de Santi Basile. Y Camargo termina corrigiendo el remate de Isa. Se ponía 1 a 0 el rojo del equipo de Juan Hermida. Sin embargo, Kimberley va a empezar a exigir a Pitu Chilemi. Que lo evitaba en la primera, pero luego gran definición de Apolonio para poner las cosas 1 a 1. Lo empataba el número 4. Buena definición de Diego Apolonio. Convirtiendo seguido últimamente. Y acá va a ser este golazo. Pisa de derecha, define de zurda todo rápido. Ante la salida del Pitu Chilemi. Y Kimberley que lo daba vuelta. Se ponía 2 a 1. Para hacer delirar a su gente. A todos sus chicos que están como siempre siguiendo el partido. Independiente va a ir por el empate. Y lo va a conseguir otra vez. Con René Camargo. Buena jugada individual. Igual para poner las cosas 2 a 2. Así iba a terminar la primera parte. Más allá de que el rojo iba a intentar ponerse nuevamente en ventaja. Otra más para Independiente. El palo salvaba a Kimberley. Y ahora sí pasamos al segundo tiempo. Donde el Celeste va a ir en busca del tercero. Bien. Chilemi ganándole a Basile. Y atención porque va a llegar el tercer gol. Intento de Caño. Sale el Caño de Apolonio. Doble Caño. Termina tapando Chilemi. Ruiz que la quita. Y atención porque otro intento de Caño. Contra Farage que no funciona. Y Apolonio pega ese puntazo bajo. Nada que hacer para el arquero. Y Kimberley que se ponía 3 a 2. Otra vez en ventaja. El Celeste. El Pitu que se adelantaba. Iba a presionar. Y finalmente iba a llegar el gol de Franco Martínez-Riveras para que Kimberley saque 2 de ventaja. Una diferencia importante. El rojo seguía yendo. Y las contras eran terribles. Bien. Chilemi ante Noé Pérez Leiva. Y aquí Martínez-Riveras que se pierde el quinto. Que va a llegar minutos después. Con la aparición de Pablo Marconi. Fin entre las piernas de Chilemi. Para poner el quinto gol. Y definitivo. Y va a ser victoria del conjunto de Kimberley. Sobre este durísimo independiente. El Celeste que sigue con la ilusión de alcanzar o pasar al Genaise cuando recupere los partidos. Fue victoria de Kimberley. 5-2 ante Independiente. 1, 2, 3, Kimberley. Salto. Un partido trabado, complicado. Se nos costó. Pero bueno, nos fuimos a abrir a lo último. Y es valioso para volver a traer. ¿Cómo lo viste a tu equipo? Bien. Bien, bien, bien. En el primer tiempo nos gustó. Entramos medio dormidos. Y después, en el campo lo teníamos haciendo bien. Y salimos de la tienda. ¡Gracias! 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 Y ahora pasamos a la cancha de Villa La Nieta para ver el partido. Entre el local, el naranja y Barracas. Partido con algunas bajas. Especialmente del lado del conjunto barraqueño. Jugadores afectados a la selección. Algún expulsado. Pero igualmente arrancaba mejor el equipo de Pepo Baiza. Que aparecía, era Nacho Cosi para poner el partido 1 a 0. De entrada nomás. Los primeros segundos de juego. Otra para Barracas que asomaba para el segundo gol. Decíamos que al equipo de Pepo Baiza le faltaba a Gabi Ramírez. Ángel Claudino. Cachete Lamas afectados a la selección. Y Mauro Ketla expulsado. Mientras que en el lado de La Nieta faltaba Chonchi Chávez. Ahí veíamos. Mala salida de Lucas. Quedaba a mitad del camino. Orgañalas. Casi Barracas ponía el segundo. La Nieta que a lo guapo llegaba. Y terminaba empatando el partido. Con el gol de Borruto. Las cosas estaban 1 a 1. Y La Nieta empezaba a crecer. En el juego. Pero Barracas. No se quedaba atrás. Buena jugada. Ahora sale a bien Argani Arás. Pero casi. La llega a cabecear Borgetti. Atención. Sale jugando La Nieta desde abajo. Brizuela. Que se junta una y otra vez. Con Borruto. Y Chichi Argentino. Que se agarra la cabeza. Claro. Porque no se entendió lo que quiso hacer. Barracas acá tiene otra chance clarísima. Con Borgetti. Se va cerquita del palo. Bien achicado por el arquero de La Nieta. Las cosas estaban 1 a 1. Se iba el primer tiempo. Y va a quedar una más para La Nieta. Va a venir ahora el remate de Lacho Benítez. En la línea paradito la saca Damián Marín. Un montón de situaciones en el primer tiempo. Y solo 1 a 1 estaba el resultado. Bien. Quevedo va achicando. Pero claro. Todos los goles iban a llegar en la segunda mitad. Otra más. La quitaba. En salida. El conjunto visitante. Pifiaba en el remate. Edu Maldonado que va con la contra. Va a venir el gol de La Nieta. No. Muy bien. Quevedo ante Brizuela. Y ahora sí. Nos metemos en el segundo tiempo. Y todos los goles que no se hicieron en el primero. Iban a llegar en el segundo. Atención porque. Otra vez. Se equivoca en la salida. Argani Aras. Y le queda la pelota al goleador. A Nacho Cosi para poner las cosas. 2 a 1. Iba a ser un golpe durísimo para La Nieta. Porque. A la siguiente jugada. Nacho Cosi. Otra vez. Poniendo su hat-trick. 3 a 1. Para Barracas. Empezaba a despegar el equipo de Baiza. Contra. El de Freire. La Nieta que atacaba. Y cada contra era un sufrimiento. Buena jugada de Cosi. Se va cerquita del ángulo. Otra vez. Arranca por aquí. Borghetti que hace esto. Tremendo. El gol de Barracas que se ponía 4 a 1. Una diferencia impensada. Especialmente por cómo se había dado el primer tiempo. Pero Barracas en la segunda parte. Llegaba y golpeaba. Atención. 3 contra 1. 3 contra el arquero. Termina definiendo solo. Otra vez Borghetti. El partido estaba 5 a 1. Y claro. La gente de la Nieta que no entendía. Como. De tantas situaciones en el primer tiempo. Luego las cosas estaban 5 a 1. El travesaño que lo salvaba. Y atención. Se duerme. Otra vez en la salida lateral. Y Nacho Cosi que pone su cuarto gol para poner las cosas 6 a 1. Barracas ya se floreaba. La Nieta parecía condenado a una goleada. Pero estamos acostumbrados a ver las remontadas del naranja. Y va a aparecer Carnevale para poner las cosas 6 a 2. Pepo Baisa que algo le decía a sus dirigidos. Rápidamente en la salida del gol. Quita a la Nieta. Y se pone 6 a 3. Ya era otra cosa. 3 goles de diferencia. Más de 10 minutos por jugar. Error en la salida. Otra vez. Carnevale pone las cosas. 6 a 4. 2 goles de diferencia. Y seguía presionando a la Nieta. Brizuela. Carnevale otra vez. Hat-trick para él. Y el partido estaba 6 a 5. Quedaban 6 minutos por jugar. Y la Nieta que va a ir por el empate. Se lo pierde abajo del arco solito. Tras el buen pase de Brizuela. Otra para la Nieta. Guerruto que va. Brizuela que engancha. No se la podían sacar. Otra vez Guerruto. Bien achicando Quevedo. Ante el jugador de la Nieta. La pisaba Brizuela. Chichón que no. La terminaba bien. Y Werner que casi liquidaba. Edu Maldonado que pone el pase filtrado. Bien Quevedo. Y en la contra. Werner va a definir sin arquero. Para el desahogo de Barracas. Que iba a terminar con una ajustada victoria. 7 a 5. Trabajada al final. Partido raro. Si los hay. No hubo tiempo para más. Victoria del barraqueño. Barracas le ganó a la Nieta. 7 a 5. ¿Querés aprender a jugar futsal como los mejores? No dudes en venir a Solo Futsal. El primer centro de perfeccionamiento de futsal masculino y femenino. Técnica individual. Táctica colectiva. Movimientos específicos. En grupos reducidos. Y en todas las ligas. Desde promocionales hasta cuarta división. ¿Dónde? En el Club California. Andonaegui 3347 Villa Urquiza. Y también podés contactarnos en nuestra web. www.solofutsalescuela.blogspot.com No dudes en venir a Solo Futsal. La escuela de Alan Calo y Mauro Riente. En el estadio Pipo Rossi de Tigre. Glorias iba a recibir al multicampeón Pinocho. El equipo de Facu y Russica que llegaba. Con la esperanza de sumar de a tres. Para seguir en zona de playoff. Y Glorias que iba a arrancar mejor. Se lo perdía Camaño. Pinchándola ante la salida de Freddy. Va a ser un primer tiempo bastante chato. Con muy pocas llegadas. Pero Glorias va a aprovechar una. Y va a ser esta. Recuperaba Chirola Valdés. Y la pelota le va a quedar al goleador. A Coqui Olivieri. Que pone las cosas 1 a 0. Buen enganche hacia el centro. Y el equipo local que se iba ganando al descanso. Y quería marcar el segundo. Pero Freddy respondía bien. Y después el remate de Soto. Que se iba al lado del palo. Seguía mejor Glorias. Que en esta va a tener el segundo. Pero Venencio no podía. Ante el cierre del flaco Coraza. Heroico. Evitando el segundo gol del equipo. Dirigido por Raminio Carvini. Y aquí miren. Ávila que recupera. La pierde. Le queda a Fafasuli. Y Kirchbaum. Se lleva puesto a su rival. El árbitro va a marcar penal. No nos pareció. Y González se encarga de hacer justicia. Tras la decisión de Pate. Se lo tapa muy bien a Migue Tapia. Y seguía Glorias. Ganando 1 a 0. Y presten atención. Recibe de pivot. Camaño. Vuelve para atrás con Kirchbaum. De nuevo para Camaño. La movía Glorias. Ante la intensidad de Pinocho. De un lado para el otro la pelota. Fafasuli que presionaba. Pero Kirchbaum le va a ganar muy bien al flaco Corazza. Y le dice Tomá y hacelo a Venencio. Buen gol del equipo local. Que sacaba diferencia de 2. Se le empezaba a escapar el partido al multicampeón. Pero Rucica lo va a poner a Corazza como arquero jugador. Y en la primera. El que va a aparecer por atrás de todos. Es Matías Usinger. Para poner las cosas 1-2. Aparecía el 13. Y en esta. El flaco que le pone el pecho al remate de Venencio. Buena atajada de Corazza. Para dejar con vida a su equipo. Seguían las cosas 2-1 para Glorias. Que llevó mucha gente. Y miren esta. Recupera a Olivieri. Y Venencio que define con clase. Pisa para afuera. El remate que se iba al lado del palo. Insólito. Y el que no perdona con algo de fortuna. Es el propio Usinger que había marcado el primero. Aquí marca el segundo. Ponía el 2-2. Y todavía había tiempo. Para que reciba Corazza. Remate de zurda. Y Ezequiel González la saque al córner. Y aquí nuevamente. La pelota. Le va a quedar. A Usinger que remataba al primer palo. Y Ezequiel González que se lucía. Pero Migue Tapia la deja pasar bárbaro. Todos se comen el amague. Y el flaco Corazza. Define tras el rebote en Soto. Lo daba vuelta Pinocho. Después de la genialidad de Migue Tapia que la dejó pasar. No había podido en el penal. Pero es medio gol del exjugador de la Liga Metropolitana. Y Glorias en el final. Va a intentar adelantando a su arquero. Pero no era la noche de los de Tigre. Lo perdía Camaño. Y aquí tras el saque largo. Va a tener la última. El remate seguido afuera. La chicharra que iba a sonar. Pinocho le ganó 3 a 2 a Belorias. Y sigue en zona de playoff. Arrancamos poniendo 2 a 0. Y se acuesta arriba. Por suerte en el segundo tiempo. Para cualquier jugador. Atacamos bastante bien. Creo que la actitud. En el primer tiempo. Lo regalamos. No corríamos. Y ahí. Y se me miró costa abajo. Por suerte en el segundo tiempo. Cambiamos la cara. Pusimos más actitud. Y es importante sumar. Para clasificar. Cuanto antes de la playoff. Que es el objetivo. Y por suerte. Me quedó una ahí bollante. Y la pude vender. Y la verdad. La actitud del equipo. En el segundo tiempo. Fue espectacular. Ernesto Automotores. Compra, venta, permutas, consignaciones. Avenida La Plata. 1587-1729. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono. 4922-1945. O 4922-2132. En el Bajo Flores. Vamos a vivir. Lo que pasó. Entre San Lorenzo. Y Racing. Allí estuvo. Tato Bonano. Haciendo una gran cobertura. Para dos toques. En esta fecha 16. Que fue vibrante. En muchísimos partidos. Y este no fue la excepción. San Lorenzo. Que llegaba de vencer. Entre semana. A Kimberley. Por 7-4. Y Racing. Que había sido goleado. La fecha anterior. Ante River. Por 5-0. La primera del partido. El anticipo de Quintayros. El remate. Que se iba cerca del palo derecho. De Jonathan Brussone. Ahora. Medina. La abre hacia la derecha. El tiro. Y la buena volada. Del arquero académico. Que volvía. Que contra River. No había atajado. El primer tanto del partido. Iba a ser de Martín Coca. Para la academia. Para el equipo. De Leo Barrios. La bajaba de pecho. El pivot. Y goleador. Del conjunto albiceleste. Para poner en ventaja. A la visita. Un Racing que. Necesita. Con urgencia. Sumar puntos. Sumar victorias. Para alejarse. De la zona de descenso. Pasamos ya al segundo tiempo. La primera mitad. Fue 1-0. Para la academia. Y San Lorenzo que. Se adelantaba. En el campo. Con Pacheco. Y llegaba el tanto. De Mariano Quintayros. No pudo hacer nada. Brusone. Y festejaba con todo. El ex jugador de Boca. Se besaba la camiseta. 1-1. Igualaba. El partido. El equipo de Leandro Planas. Que. Iba por más. Claro. Quería. Obtener el triunfo. Y lo lograba. El 2-1. Era de Gabriel Medina. Luego de la gran jugada individual. Del Magia Abdala. Le dijo. Toma. Hacelo vos. Y Gabi Medina. No falló. 2-1. A los 14 del segundo tiempo. Se ponía San Lorenzo. Que está en zona de playoff. Que suma 30 unidades. Y. Que. Iba a llegar al tercero. La pisaba. Abdala. Gran pase con cara interna. Para Luca Franchini. Y el ex Montesilvano de Italia. Definía cruzado. Le pedía. A la hinchada caliente más todavía. Y ponía el 3-1. A falta de dos minutos. Para el cierre. Y fue triunfo. De San Lorenzo. 3-1. Ante Racing. Escuchamos. A Quinta y Dos. Mariano. Una victoria para cerrar una gran semana. Sí. La verdad que sí. Habíamos ganado a Barraca la semana pasada. Y no lo podíamos. No lo pudimos revalidar con Hebraica. Hoy era fundamental ganar. Porque si no. No iba a servir de nada la victoria con Kimberley. 4-1 abajo contra Braica. Lo lograron empacar. Y ganaron a Kimberley en la semana. Y ahora un partido que estaban abajo. Lo devolveron a dar vuelta. Más allá del juego. El equipo da también muestras de carácter. Sí. Sin duda. Hoy jugamos sin otro capitán. Nuestro emblema. Creo que Damián Estazón es uno de los jugadores más importantes que tenemos. Y pudimos jugar sin él. Jugar, meter, ganar. Y para nosotros es muy importante. Jugar estos tres puntos. Porque nos afianzamos a la reojo. ¿Y a nivel de juego? ¿Con qué te quedas con este San Lorenzo que ya llegó a 30 puntos? Y creo que todavía nos falta. Somos un equipo que tiene casi 8 o 9 jugadores nuevos. Pero vamos encontrando identidad de juego. Y cuando no la tenemos metemos. Y peleamos hasta el final. Así que estamos muy contentos con la campaña que estamos haciendo. Y esperemos afianzarnos para quedar bien en zona de fly off. Y poder cumplir el objetivo. CECIPRO. Líder de instalaciones de acero inoxidable para todo tipo de industrias. 4952-0435. Hola. Soy Leonel Pernía. En este mes del Día del Padre. Te invito a que te acerques a todos los Performance Center. Y aproveches los descuentos que tenemos para vos del 30% en servicios. También podés entrar en www.performancecenter.com.ar Y te enterás de las últimas novedades y haces todas tus compras online. En el estadio de Monte Dorrego. En La Matanza. En Lomas del Mirador. Y ante la atenta mirada de Elvio Paulo Rosso. El ex preparador físico del Tata Martino en la selección argentina. Se venía el partido entre Juvencia y River. Vamos a ver un duelo muy cerrado con pocas situaciones. En esta la primera. Bien por Ernesto Cusenier. Que le tapaba el remate a Checheo Romero. El verde de Tapiales. También va a tener una en esa primera etapa. Pero la pelota se iba al lado del palo. Y el partido que seguía. 0 a 0. Con pocas llegadas. Con muchas imprecisiones. En la fría noche de domingo. River que venía octavo en la tabla de posiciones. Y Juvencia que tenía que sumar de a tres. Para no quedar en zona de descenso. Aquí lo va a perder River. Primero el rebote. Ante el remate de Croco. Después no podía Martínez Dios. Y así nos vamos al descanso. Con las cosas. 0 a 0 en el marcador como decíamos. Y en el complemento. Corner de Caviglia. Llega el remate de Martínez Dios. Y Caviglia que entraba por el segundo palo. Le erra al arco. Pone la cabeza. Pero la pelota sale desviada. Y Juvencia que va a responder con esa buena jugada. Pero el remate que se iba por arriba del travesaño. Las cosas seguían 0 a 0. Y aquí Cusenier que le tapaba el remate a Matías Roveda. Seguía sin romperse el 0. En un partido que por momentos fue bastante chato. Aquí la picaba bien Mejuto. Mostrando mucha calidad al juvenil. Sin embargo el remate se iba por arriba. Como decíamos. Juvencia bien cerradito atrás. River con pocas ideas. Y aquí Checheo Romero. Que se pierde un gol increíble. Entrando de frente al arco. No podían romper el 0. A Juvencia que le sentaba bien el partido. Porque estaba bien en la marca. Pero miren lo que va a pasar. 17 minutos. Caviglia que anticipa. Toca con Mejuto que lo devuelve. Y el jugador de River. El 22 que la clava en el ángulo. Lo grita con alma y vida Nacho Caviglia. Golazo para abrir el marcador. En un partido muy cerrado. Recordemos. 17 minutos del segundo tiempo. 37 minutos. Sin abrir el marcador. Pero Caviglia la clavaba en un ángulo. Sin embargo. Cusenier que se va al ataque. El arquero. Juvencia. Que iba a todo o nada. Y miren lo que va a pasar. La mete Borrega adentro. Y el que aparece. Es el arquero Ernesto Cusenier. Que había tapado un par. Ahora la mandaba a guardar. Para poner las cosas uno a uno. Teníamos. Dos goles en menos de un minuto. Todo lo que no había pasado. En 37. Pasaba en un minuto. Y el arquero. El más chiquitito. Apareció abajo del arco. Colos durmió a todos. Y Juvencia. Empataba enseguida el partido. Y River que va a sacar del medio. Creo que tocaba atrás con Caviglia. Caviglia para Mejuto. Que no se puede dar vuelta. Y va a salir la contra. Para que aparezca Martín Paloroso. El goleador que define. Con frialdad entre las piernas. De Javi López. Que poco podía hacer. Tampoco llegaba al cierre. Nachito Caviglia que se barría. Y Juvencia en una ráfaga. Lo daba vuelta. Se ponía dos a uno arriba. Increíble lo del equipo. De Fabio Pérez. Que había defendido bien. Le estaba ganando. Al del otro Pérez. Al de Ale Pérez. Pero River. Rápido va a poner arquero jugador. Con Caviglia. Oficiando con la pechera. Y va a mover la pelota. Con paciencia. Cuando todavía quedaba. Un minuto por jugar. River que la mueve rápido. El pase al segundo palo. Nos llega Cusenier. Y Matías Róveda. Pone las cosas dos a dos. Faltaban 56 segundos. Y en tres minutos. Teníamos cuatro goles. River y Juvencia. Que estaban dos a dos. Y miren lo que va a pasar. El arquero jugador. Que seguía en River. Queda corto el pase. Y Cusenier. Le amaga con la mano. A Croco. Y cayéndose la clava de arco a arco. Terrible. La volea del arquero. Que sellaba su doblete. Gran figura. Cusenier. Y Juvencia. A tres segundos del final. Se ponía tres a dos arriba. Cerraba el pleito. Y se llevaba tres puntos fundamentales. Partidazo. Que así lo vivía. La hinchada de Juvencia. El verde de Tapiales. Le ganaba. Un gran partido a River. Que en la última intentaba con Croco. Pero fue el verde el que va a festejar. Vemos la celebración. Y escuchamos a Cusenier. La figura del partido. La verdad. ¡Gracias por ver el video! Nosotros también, de a poquito le vamos dando pelea, es muy difícil para nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos con muchos sacrificios, entrenamos todos los días para poder lograr algo, aunque los promedios siempre benefician a los equipos grandes, nosotros de a poquito podemos dar pelea, y jugando no importa como se haga los partidos, pero jugando sirve con el corazón, el cuerpo técnico. Contame una cosa, fue un partido muy cerrado, se pusieron abajo ustedes y lo dieron vuelta en una ráfaga, ¿cómo se explica? Corazón, más que nada. Ellos son un equipo muy organizado, se lo ven muy trabajado, es siempre River, tienen un gran entrenador, eso es muy importante, y nosotros también, esto es el fútbol y tratamos de hacer lo mejor posible. Exactamente. La última, si te vas a festejar, ¿pensaste alguna vez que le ibas a hacer dos goles a River? Pienso siempre en ganar, y los goles es una anécdota, se los dedico a mi familia y a mi papá, pero lo más importante es que ganamos y podemos salir adelante. Bueno, gracias a festejar. Gracias. 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 Adentro. Parecía golpe. Pero, se luce. Caguana murillo. Grande atajada. Del ex arquero de boca. maya. camina. 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 Seguían 0 a 0. y así nos íbamos al descanso. en la primera clara del complemento. miren lo que va a pasar. Bringas se va por derecha. meto una asistencia bárbara. y Greco aparece por el segundo palo para definir arriba. nada que hacer para Caguana y Jorge Newbery de entrada a los dos minutos ponía las cosas 1 a 0 para el equipo rojinegro que aquí va a tener el segundo pero esta vez habría demasiado el pie Greco perdonaba Newbery y Zideko que se iba a despertar aquí va a tener el gol pero el remate era muy bien tapado por Brian en este caso cuando llegaba Otero para definir era buena la noche del arquero que aquí nuevamente se va a lucir y volada ante el remate de Duto el ex arquero de Parque Nueva Estrella seguía siendo el único responsable de que las cosas estuvieran 1 a 0 para Newbery que aquí va a intentar de contra pero esta vez Caguana le tapaba el tiro a Greco y el partido seguía 1 a 0 en favor del equipo local que aquí va a perder la pelota y Otero que se va por derecha remata el balón se desvía en el camino nada que hacer para este Cato se le mete arriba y si Deko lograba la igualdad del equipo de Regueiro se ponía 1 a 1 era un verdadero partidazo cuando todavía quedaban por jugar 8 minutos los dos cuidándose de no cometer errores y aquí el Pope Diego Mercado definía con clase la pelota pegaba en el palo casi si Deko se ponía arriba por primera vez en la noche pero en esta Mercado no va a poder ante Cao el que se va es Alan Spear que va a rematar la pelota le pega a Greco y le queda el rebote yendo al piso el número 8 metía su doblete cuando solamente restaban 2 minutos el equipo de Memo Escochera se ponía 2 a 1 arriba parecía que se iba a llevar una victoria para seguir en la punta del campeonato buena contra con algo de fortuna pero poco le importó a Greco que hizo un partidazo y Newberry estaba ganando 2 a 1 se venía Occiuso como arquero jugador pero este Cato le decía que no seguía ganando el equipo local y presten atención porque Occiuso va a abrir la pelota y el que aparece es Agustín Ávila que mete ese pase gol la pelota se vuelve a desviar en un jugador de Newberry y segundo gol para Sideko cuando solo quedaban 6 segundos parecía que la victoria se quedaba en casa miren como lo festeja la gente de Herli Ávila que lo gritaba con alma y vida presten mucha atención a lo que va a pasar que va a ser algo insólito saca del medio Newberry nos cierra el partido KO que quiere pasar entre 3 Mercado que le roba pasa entre 2 y marca un verdadero golazo cuando la chicharra estaba por sonar solo quedaba un segundo y Sideko se llevaba un partido increíble no se entiende lo que quiso hacer KO que quiso pasar entre 3 le jugó una mala pasada al reloj y Sideko se llevaba 3 puntos de oro en un partido insólito así lo festejaba su gente Newberry va a intentar en la última pero la chicharra suena antes de la volea y el equipo de Regueiro le ganó 3 a 2 a Newberry en un partidazo vemos los festejos y escuchamos al Pope Mercado autor del gol heroico ¡ Mars Joelico! ¡Ar Intervenido! ¡Ar Klimo! ¡Arrenido! 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 contadme este triunfo tremendo tremendo no me salió una pero al final supimos ¡Arrenido! supimos ganamos, vimos, vimos. ¿Te imaginabas algo así, faltando un minuto perdiendo 2 a 1? No, sabíamos que era un partido difícil y que con la humildad que tenemos, la garra que tenemos todos juntos, supimos ganar. Faltando un segundo, lo vimos todos, 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 todos hasta el final. No, no tengo palabras. ¿No se conformaban con el empate que quedó ahí? Había que ganar, sí, ya veníamos de la derrota de la semana pasada y veníamos a ganar, había sido así. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando quedaste mano a mano? No, pensé que no llegaba, te juro. Dije, no, suena a chicharra antes y no sigo. No, decidí. Contame una cosa, ¿cuánto valen las palabras de Marco Ferrari en las arengas de la previa? No, es muy importante el equipo. Te hago la última y te vas a festejar, ¿a quién se lo dedicas? A Bismo, a Bismo y a mi abuelo. Le dábamos mucho y la traigo. ¡Qué es lo demás! Gracias por ver el video. En la cancha de Nueva Estrella se iban a medir el local y el globito, Vibra Khan. Ambos equipos intentando meterse en el pelotón de arriba. Recordando que hay tres ascensos de la segunda división a la máxima categoría del futsal de AFA. Y como decíamos, tanto el equipo de Juan Meles como el de Mauro Antico. Intentando llegar a los puestos de vanguardia. Arrancaba el partido en Lugano. Y el equipo de Nueva Estrella que tenía la primera más clara. Bien, achicaba justito el arquero del globo. Que acaba de tener la chance de ponerse en ventaja. Pero el que responde es el arquero de Nueva Estrella. El partido seguía 0 a 0. Un partido cerrado en la primera mitad. Abajo del arco. Se lo perdía Aldo Achar. El globito que va también por el primer gol del partido. Curcio. Otra vez. El 1 de Nueva Estrella. Que evitaba la caída de su equipo. Va a salir el equipo de Lugano. La pelota en los pies de Beru Calderón. Juega para Nicolás Cartone. El palo dice que no. Después la manda a guardar. Número 8. La casaca de arquero. El jugador. Nueva Estrella que se ponía 1 a 0. En ese primer tiempo. El abrazo. Con sus compañeros. Y Nueva Estrella que arrancaba arriba. Atención. Porque arranca a segundo tiempo. Y Manuel Godoy con esta bomba. Terrible. Parecía que quedaba corto el pase. Pero Emma llega antes que todos. Para. Andarla a guardar. Para poner el partido 2 a 0. Para el conjunto dirigido. Por Juan Mélez. Huracán sin embargo. Va a llegar. Al descuento. Rápidamente con el gol. De Ricardo Garayalde. El globito que quedaba a tiro. El partido estaba 2 a 1. Estaban varios minutos. Castro que va por izquierda. Y Huracán empezaba a presionar. Huracán quería. El empate. Pero Nueva Estrella va a tener esta clarísima. Para ganar el partido. Para terminar de liquidarlo. En realidad. La terminan sacando en la línea. Se lo perdía. Cuariñero. Y atención. Porque va a haber más. La aguanta bien. Juan Villanueva. Lucio Martín Angeli. Increíble. El gol que se pierde. Y Huracán va a tener una vida más. El globito que va. Con más franco marquero. Jugador. Y otra vez. Aparece el número 9. Ricardo Garayalde. Para poner las cosas 2 a 2. El globito iba a rescatar un punto de Lugano. Más allá de que el punto. No le termina sirviendo a ninguno de los dos. Acá tenía el hilo Moreira. La posibilidad de ganarlo. Para Huracán. La última. Deba a tener Nueva Estrella. No hubo tiempo para más. Fue empate. Lugano. Entre Nueva Estrella y Huracán. 2 a 2.